...de quinta categoría 10, alineados Frida, Bolling, Mediamilla, Chevron y Candela rumbo a la bandera Roja Naito que les indica el punto de partida de los 1.609 metros Largar del premio Saru-San-Hannover están decididamente de la ventana por el centro de la pista en la comisión de los 5 Candela estirando un suti de desajas sobre uno, Frida, la tercera ubicación viene dejando Mediamilla en la cuarta dos últimas atrás viene Chevron, cerrando la marcha, no hace desde el plazo de 2, Bolling, descontados a los 1.60 metros de la competencia en la delantera van a estar en su respuesta de la ambas de millones de casos lleva la chocan número 1 Frida, medios y última de ventaja sobre Candela en la tercera ubicación de expectante por los padres viene dejando el 3 de su periodista en la cuarta también un suti y medio de ventaja lo viene haciendo Chevron más atrás lo viene haciendo, Bolling, los ejemplares de la primera se encuentran en la larga recta opuesta del voto mental, cabeza a cabeza por la primera ubicación no hay ventaja, Frida, Candela, Candela, Frida, en la tercera ubicación Mediamilla en la delantera imponente Frida enseñando el camino, medios y última de ventaja sobre Candela empezando la atorpechada lo viene haciendo en la tercera ubicación Mediamilla en la cuarta también expectante lo viene haciendo Maxi, lleno de guía con Chevron más atrás ganando terreno lo viene haciendo Carlos va a ser con Foli y los ejemplares de la primera carrera van a hacer su ingreso al tiro de esos finales últimos 400 metros finales son los que acorde el disco se viene abrazado los palos Frida, con el centro de la final carga rápidamente Chevron más abierto viene caminando Mediamilla en la tercera ubicación se quiere la Candela, último 250 metros finales para el disco con los palos Frida, con el centro de la cancha de la final viene haciendo Chevron más abierto carga Bolling, último 50 metros finales de carrera con los palos aguanta Frida, abierto carga Bolling, con el centro de su ingreso últimos 20 metros finales en la delantera se impone fácil y de nuevo, Frida queda la ventaja con el 5 Candela en la tercera ubicación el 2 Bolling y cruzaron el disco ¡Gracias!